Yo no sé qué le pasó a mi ex Se hizo amigo de mi otro ex Se juntaron Mastercard y Visa Y eso es lo que me da risa Yo no sé qué le pasó a ese bobo Que se junta con el otro bobo Muchas amigas en la foto Pero están durmiendo solos Si supiera quién está en mi cama Cama, cama, cama Pues a verlos se mueren de ganas Quieres de mi cama Si supieran ellos que eres tú Eres tú, eres tú Yo quisieran ellos tu virtud Tu virtud, tu virtud Hablemos de nosotros dos Qué rico eso que Dios te dio No hablemos de aquello Que entre tú y yo fue demasiado bello Tu boca y mi cuello Cómo me comen tus ojos A mí también me provoca Y antes que salga el sol Dame otro besito de tu boca Cómo me comen tus ojos A mí también me provoca Y antes que salga el sol Dame otro besito de tu boca Si supiera quién está en mi cama Cama, 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 cama Vamos a verlos se mueren de ganas Quieres de mi cama Si supieran ellos que eres tú Eres tú, eres tú Ya quisieran ellos tu virtud Tu virtud, tu virtud Yo no sé qué le pasó a mi ex Si es su amigo de mi otro ex Se juntaron Mastercard y Visa Y eso es lo que me da risa Yo no sé qué le pasó a ese bobo Que se junta con el otro bobo Muchas amigas en la foto Pero están durmiendo solos Si supiera quién está en mi cama Cama, cama, cama Por saberlos se mueren de ganas Quieres de mi cama Si supieran ellos que eres tú Eres tú, eres tú Ya quisieran ellos tu virtud Tu virtud, tu virtud Yo no sé qué le pasó a mi ex Yo no sé qué le pasó a mi ex Yo no sé qué le pasó a ese bobo Que se junta con el otro bobo Yeah, yeah